No me grabe chico Dale, párate ahora ya que iba Dale, avanza Espérate arriba, puedes sacar la escena donde vas a aparecer Dale, dale No te saque la escena donde vas, se supone que Dale, quédate ahí, así que era que aparezca ¿Así? Si Voy, voy Avanza mamón, olvídate Dale, dale Quédate quieto a un lado, dale, para saber Me estás dando más trabajo para editar ¿Así? Te necesito grabar de la misma posición allá también No, 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 yo, yo, que me voy para allá también ¿Así? Dale, no, que voy a dar una vuelta Dale, quédate en una posición Voy Está bien Ahí, quédate ahí No, 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 no